En el 7 Y por supuesto recuerden que son 30 minutos de explosión Dance para tu televisor Y para que fluya el Dance ¡Muero! Lo nuevo en el 97 está en el 7 Dance en el 7 30 minutos de explosión Dance para tu televisor La cultura Dance en México y el mundo Sus ritmos, su moda, su gente Y el mejor concurso de baile de la nación Transmitiendo desde los lugares más prendidos el momento Esto es Dance en el 7 Y ahora vamos a darnos un ligero fijo Para ver que nos espera en este programa Comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El antropólogo conoce un actor diferente del centro histórico de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!